Y dice no, no need if you go down, rock that run, that this is how we're from ¡Que no es lo mismo, pero es igual! ¡Vámonos! Bien, muchas gracias ¿Tú, Anchón, quieres a Maite como tu legítima esposa? No respondas todavía, Anchón ¿Está preparado el polígrafo, profesor Güell? Un momento, ¿pero eso qué es? Es una máquina de la verdad La iglesia está harta de tanto divorcio y que la gente solo se casa por el banquete y el viaje A partir de ahora, si no hay amor eterno y verdadero, no casamos Ya te decía yo que era mejor ir por los cimines Maite, mejor nos vamos Y hablar, Anchón, a ver cómo reunimos luego aquí en mi familia de Villa de Chosa Redón Continúa, padre Gorrita Entonces, continuamos con la ceremonia Anchón, tus votos Yo, Anchón ¿Tan pronto empiezas a mentir, hijo? Bueno, en realidad es el de la hipólica de Puchús, pero siempre me ha llamado Anchón Está bien, continúa, pues Cuando el profesor Güell dé la señal Bueno, yo, Antonio Jesús, prometo amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad Anchón, ¿estás mintiendo? No, hombre, es que los enfermos siempre me han dado un lágrima Solo me acuerdo que el otro día me daban un ascaso Eres un cerdo Con lo ilusionada que estaba con esta ceremonia que hasta me mantuve virgen el día de hoy ¿Qué? ¿Que no eres virgen? Mentirosa Y yo todos estos años aguantándome como un campeón Hija, qué vergüenza Con la ilusión que yo tenía en esta boda Y tú dile algo a esta niña, que para eso eres tu padre ¿Qué? Yo no soy el padre de Maite Hijos míos, hermanos, quiero que aquí reine la paz Hombre, pero es que esto puede ser Tranquila Oiga, seguro que esta máquina es viable Que va, pero estos padres se tragan todo Y yo que la paso, bomba Dice no, no need if you go down Rock that run, that this is where we're from ¡Suscríbete al canal!